Y ahora, la revista de entrevistas más pegada en Puerto Rico, El Gusto es Mío. Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a este su programa. Yo soy Roxana. Vaya, yo soy Rogelio. Y yo soy Eduardo. Y El Gusto es Mío. Hoy hemos preparado para ustedes un programa muy especial. Un programa musical. Pero antes, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué va a hacer? Dar los créditos desde aquí, porque así me siento. Quiero darles gracias a la linda gente de Les Ucet. Les Ucet en la avenida Winston Churchill por mi vestuario de la noche de hoy. Y a la linda gente de Levaco, Levaco por mi calzado tan coqueto. De la noche de hoy en la avenida Winston Churchill también. Y a mis amigos de Amelia. Amelia, Amelia que siempre tiene un accesorio para ti. También localizados en la avenida Winston Churchill. Un trozo de carne. Bueno amigos, como les había indicado anteriormente, hoy el programa se lo vamos a dedicar al Bel Canto. Yo tengo mucha experiencia con eso. Resulta que este amigo mío una vez estaba bañándose y salió en Nubia enjabonado del baño porque oyó un ruido dentro de la casa. Cuando llegó a la sala, era el perro Pitbull del vecino que le enseñaba los dientes. Este perro había sido criado con salchichas desde el cachorro. Cuando el perro vio a Nubia, mi amigo, se acordó de su dieta cuando era bebé. Le dejó un canto. Bueno, un cantito. Oye, Nerozana, déjame decirte una cosa. Déjame decirte que hablando del cantico, vaya, ¿te acuerdas de la tía mía que vive allá en Cuba? Yo te he hablado de ella, chica, la que vive en Cuba. Sí, sí, la recuerdo. Vaya, me escribió esta semana. ¿Sabe lo que ha hecho el maldito de Fidel? No. Vaya, ha pasado una ley ahora en Cuba que hay que economizar. ¿Y sabe cómo está economizando? Vaya, en todas las casas tú no puedes bajar la cadena de inodoro. Solamente dos veces al mes. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Vaya, vieja. ¿Qué ha hecho Bush contra el comunismo? Bush no ha hecho nada, vieja. Yo lo único que pude hacer, vaya, fue mandar unos pinchecitos de ropa para que se ponga la nariz, para la peste. ¿Sabe cómo pesta eso? Como les había indicado, el programa de hoy es un programa musical, el cual queremos dedicar al tenor de tenores, Luciano Pavarotti. Ese nunca va para Cuba, ¿sabe? ¿Por qué? Pero tú no has visto lo gordo que está. Vaya, ella llega a Cuba, se come la mitad de la comida de los cubanos, y la otra mitad se la come el maldito de Fidel. Yo tengo una pregunta para ambos. ¿Cuándo será el día en que ustedes hagan una aportación constructiva y positiva a este programa? Yo tengo un servicio público que aportar. No, no lo puedo creer, pues adelante. Querido amigo enfermo que me escucha, si alguna vez vas a hacer una orgía, procura que sea con la luz prendida. En las orgías con la luz apagada pueden ocurrir accidentes lamentables. Una vez yo en una orgía con la luz apagada, chillé como puerco. Con tu amigo mío. Gracias, querido. Me confundió con su... Gracias. Era medio chumba. Gracias. Gracias. Yo por eso siempre debo la luz prendida. Gracias. Gracias, queridos, por sus aportaciones tan culturales. Vamos entonces a recibir a nuestra primera invitada, es una queridísima amiga. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nelly Gil. Bienvenida, querida, a este nuestro programa, El Gusto. Es mío. Querida, ¿qué tienes hoy en tu programa Tortura Viva, brevemente? Bueno, hoy vamos a desgrabar una actitud peligrosa que se ha suscitado en la juventud portoricensis, en la cual se sustituye el amor patrio por una enajenación en el pináculo de la arrogancia, en la cual se esputa una pseudoarmonía espiritual, donde se ponen un pin ganador de la insatisfacción y reyerten en un arrebato cultural. Eso lo entendí. Por ahí puede seguir, por lo del arrebato. Dale. Además, hoy, señoras y señores, voy a tener, el pueblo se prepara para un zafarrancho sin emitir un bajido, ya que el enemigo rubio del norte ultraja con su enorme pen explosivo una tierra cuya virginidad era guardada para el día en que la nación y la libertad se unieran en santo matrimonio nacional, bordiendo los pezones ancestrales de una lactancia boba que mantuvo una cultura inerte y un pueblo palurdo. Espérate, otra vez me volví a perder. Vuelve al origen, al arrebato y a los pezones, ¿quién se los moldeció? Gracias, querida. Sabemos que tienes muchos compromisos que cumplir y que se te hace tarde, querida, lo sé. Lamentablemente así es. El tiempo en televisión es corto y breve. Bueno, y como les había mencionado antes, nuestro programa de hoy es totalmente musical y queremos entonces presentar a nuestro siguiente invitado, que es un cantante internacional, una persona que a través de sus cuerdas vocales ha puesto el nombre de Puerto Rico muy en alto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Florito. Maestro. No, no me puedo sentar porque el diafragma se me puede afectar por la respiración. Él dice que no se puede sentar porque le puede afectar al cantar. Ah, bueno, pues, bienvenido, maestro, a este su programa. El gusto es... El mío. Maestro, le dan la bienvenida al programa. Muy buenas noches para ustedes, ¿eh? El maestro manda a decirle esas buenas noches a ustedes. Óyeme, pero si yo entiendo perfectamente bien lo que él dice. ¿Por qué tiene un traductor? Eh, 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 pregunta que por qué yo estoy aquí. Dile al mamalón ese que se meta en lo que le importe, si no le voy a llenar la cara de dedo, ¿ok? Eh, eh... Yo se lo tradujo, que te va a llenar la cara de dedo. No, él dijo, él dijo que es para poder entendernos mejor. ¡Claro que sí! Maestro, de todos los sitios en donde usted ha cantado, ¿cuál es su sitio favorito? Eh, sí, pregunta que de los sitios que ha cantado, ¿cuál le ha gustado más? ¡Estú en el río! Él dice que en la naturaleza. ¡Oh! Y, ¿cuándo será su próximo concierto? Sí, maestro, pregunta que cuándo será su próximo show. Próximo show, donde quiera que esté Domingo Quiñones, para tumbarle el guiso como le hizo Pavarotti. Él dice que quiere cantar con Domingo Quiñones. Esto parece de las traducciones de la lucha libre. Bueno, ¿y sería tan amable el maestro de deleitarnos con alguna pieza? Maestro, pregunta que si usted cantaría algo. Tú también lo hace Pavarotti, me lo copió a mí. Necesito a mi director musical. Sí, él está diciendo que necesita que llamen a su director musical. Pero se encuentra aquí el director. Sí, él se encuentra el director. Está aquí, que lo llamen. Él dice que está aquí, que lo llamen. Bueno, pues muy bien, como no, vamos a darle un fuerte aplauso al director del maestro Florito. ¡Mis chakras están divididos! ¿Maestro? ¿Qué culpa tiene la estaca, si el sapo salta y se salta? Si el sapo salta y se salta, la culpa no es de la estaca. No es de la estaca, la culpa no es de la estaca. No es de la estaca. Gracias, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición. ¿No se le ocurra? De su programa favorito, El Gusto. ¡Es mío! ¡No se le ocurra!